Estos vehículos prestarán servicio a las 24 horas del día durante toda la semana, con el propósito de atender rápidamente a las víctimas de accidentes o personas que padecen alguna enfermedad. Vamos a iniciar, a estructurar, a organizar todas las empresas de ambulancias para ponerle un orden a todo lo que es el traslado de pacientes que requieran alguna urgencia crítica. Vamos a iniciar el plan piloto únicamente hoy con las empresas SWAT para todos los casos de accidentes de tránsito y ya después, cuando ya hayamos pasado el plan piloto, vamos a empezar con todas las demás EPS. Brindará el apoyo logístico para que esta prueba piloto con esas dos ambulancias que inician tenga una excelente salida adicionalmente, pues brindará un apoyo de carácter normativo para que el plan piloto conte con el respaldo de manera técnica a la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Se espera que con la puesta en marcha de este plan piloto, el sistema de emergencias médicas se termine la peligrosa competencia de las ambulancias para atender a los pacientes.